En el kilómetro 53, carretera Masaya-Mazatepe, municipio de Nandazmo, en un ambiente fresco, apartado, les espera Campestre Bonanza. Empezó, dadas las condiciones del lugar, que es un lugar abierto, lleno de vegetación y en una zona de desarrollo turístico. Entonces, Nandazmo es un municipio bello, lleno de artesanos y de un gran potencial de desarrollo. Abrió sus puertas al público el 21 de diciembre del 2004. Inicialmente, la idea fue traer un pedacito de Bonanza a Nandazmo. Por eso, la infraestructura de madera y ese ambiente tan rico de campo. Empezamos con la idea de comida de la costa atlántica, por nuestro origen, pero después se fue diversificando ya comida típica nicaragüense. Amo la madera porque vengo de la montaña y el espacio abierto también y la vegetación, porque acuérdense que ahí en Bonanza está parte de la reserva de Ozahua. Bueno, Campestre Bonanza es un lugar para compartir en familia y que le ofrecemos una gran variedad en platos fuertes, platos a la carta y también una variedad en platos típicos. Tenemos, ¿verdad?, especialidad de la casa que es lomo de costilla de res, filete, ¿verdad?, de queso viene acompañado con queso asado, viene acompañado de arroz, ensalada o puede hacer opción de tostones o papa o maduro. Ofrecemos una variedad, ¿verdad?, en los acompañantes. Aparte del servicio de calidad, Campestre Bonanza ayuda al desarrollo local del municipio, generando empleo y además reinvirtiendo las utilidades dentro del municipio. No es solamente de vender y comprar, sino que es un proyecto social. Aquí ustedes van a ver, hay jóvenes, que es un aporte económico también a la comunidad. Las pocas utilidades se reinvierten en el mismo lugar. Aquí lo que ganamos nos sale, queda en la comunidad, queda en la infraestructura, queda en el colaborador, que es la mano de obra, en la familia que está alrededor de ese colaborador que ya tiene acceso a un mejor nivel de vida. El local está disponible para eventos empresariales, seminarios, celebraciones, 15 años, casamientos, venga a Campestre Bonanza y deguste de un riquísimo especial Bonanza. Les invitamos a que nos visiten, para que pasen en un espacio de interacción, en comunión con la naturaleza y especialmente disfrutando de nuestros sabores. Gracias. 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 Gracias.